Esto, como dice muy directamente, muy claramente, lleva a que cada paciente, y es en general en la medicina, no existe una enfermedad, sino existe un paciente y el paciente por lo general coincide en los tratamientos, pero siempre hay particularidades. Y en este caso, si está acompañado de una de las enfermedades o el efecto de algunos de los medicamentos, por eso lo puse ahí rápidamente, tenemos que atender a esa complejidad. Pero primariamente y en el 80, 90 de los problemas no ligados a otras enfermedades, es el pulmón en el órgano, es la insuficiencia respiratoria, es la dificultad para respirar, eso es. Y lo demás se va extendiendo de acuerdo al tiempo y la dificultad para contener, por ejemplo, y ahí termino, si hay problemas de coagulación, se le agrega un medicamento que no sea tóxico o que no anticoagule al paciente, que esa es una de las ideas generales, sino en dosis menores, en dosis bajas de heparina, por ejemplo, que es lo que se usa en muchas situaciones virales, infecciosas de otro tipo. Y esto ayuda a que se prevengan las complicaciones posteriores, sino el paciente termina mal o, como dice, con datos de daño renal o daño de otro tejido. Entonces, es una complejidad, no es sólo el pulmón, pero sí es el central. ¡Gracias!